Hola chicos y chicas, bienvenidos, en esta ocasión os traigo un nuevo video de Carlos de Tierra Ransworth Bueno, como podéis ver en el titulo del video, pues trata este de abrir unos suministros que durante un cierto tiempo habíamos estado guardando y que muchos de vosotros en los directos, pues nos habéis pedido que abriésemos y demás Pero, antes que nada, quería aclarar algo que nos pasó con este video, antes de darle paso Y es que por alguna razón que desconozco, por sorpresa mía, que creo que es más probable que haya sido por esto Los dos minutos, los dos o tres primeros minutos del video, mientras abrimos los suministros, pues no se me grabaron Me dio mucha pena porque creo que abrimos dos suministros, o tres, la verdad es que no recuerdo bien Y en el video pues no vais a poder ver lo que contenía y demás Pero nada, explicaros y deciros que aunque no se me hayan grabado los dos o tres minutos Pongo una lista de las cosas que no salieron los suministros Así que por esa parte no vais a tener ningún problema y no os vais a perder nada Y bueno, no me enrollo más, gracias a todos una vez más por ver este video Espero que os guste y nada, vamos adentro con el video Y nos vamos para el campo de tiro, para que veáis como es A ver Bueno, después lo miramos, venga Es igual que el otro, vamos Está bien, venga, venga, sale de ahí Venga, tercer suministro, vamos a ello Alfonsi dale al play, al play, al likeis Vamos, a ver que nos toca Nos toca Bien, unas rodilleras, bien O sea, solo nos han dado un bulldog, vale, mi bulldog Como mi bulldog no hay ninguno, eso está claro Y unas rodilleras Y unas rodilleras de élite Oye, pues nos está tocando varias cosas de élite Nos ha tocado una, dos, tres Y cuatro en suministro normal Bueno, algo es algo, ¿no, Esther? Algo es algo Sí, algo es algo Bueno Vamos a ver Pues nada, vamos al cuarto, ¿no? Cuarto suministro, Alfonsi dale al likeis Vamos allá, vamos a ver que nos toca Bueno Qué bonito el casco, qué bonito Mira, por fin nos toca un casco Tenía ganas de que nos tocara un casco nuevo Porque ya está alcanzado a los mismos A ver, nos quedó A ver, Alfonso, tranquilo A ver, no, salí fuera para... ¿Qué no salió? No salió esto Un casco, los guantes, cadete No, no, los cascos y estos, los guantes Ah De gente Vale, vale, vale En el siguiente Sonito Ah, y los zapatos esos que no los había visto Sí Está bien Está bien Abrimos el... Sí Quinto suministro Así que vamos a ello Quinto suministro con una royalty en una normal Sí, ¿no? Vamos a ver Alfonso dale al likeis Lo abrimos, sí Cadete Cadete Y cadete Vale, que aquí no hay muchos, ¿no? Bueno, refuerzos Que por ahí, diez minutos De suministros rápidos Añadeos a tu tiempo total de suministros rápidos Está bien Bien Bueno, pues... Y unas gafitas Y unas gafitas de sol Para... Para cohesión Claro que sí Hombre, lo bueno ya nos tocó O sea... Para el solar, claro Élite esto, madre mía Bueno, no está mal Bueno, no está mal A ver, abrimos el número seis Vamos allá A ver, una foto Cadete Profesionali Profesionali Por fin Por fin me sale la cosa esa O sea, el chaleco ese que yo quería Ah, que usted lo quería Sí, porque Alfon... O sea, Alfonso Esther lo tiene Y a mí me encanta Esa que es de tipo... O sea, de tipo... Sí, de tipo fuego también Esa que es toda negra Con las mangas rojas Que creo que tú la tienes, Esther Bueno, roja Naranja Bueno Te entiendo Voy a revisar Pues bueno, revístalo para que veas Y eso que es un armamento líder Que es KVA Profesional Conjunto líder Refuerzos ¿Cuántos refuerzos tenemos ya? Pues no sé, un montón Tres Tenemos tres No está mal Bueno, vamos a ir ya con lo mejorado Con los avanzados No está mal Y bueno, vamos a... Creo que estamos en el mejor momento Ya que vamos a abrir los suministros avanzadísimos Ah, pues no Espérate Espérate, ¿cuántos nos quedan? Ok A ver Este es el 7, ¿no? Hola Pero... Vamos a abrir el número 7 Vamos allá Vamos allá Dale, Alfonsi Número 7 Y tenemos unos guantes Bueno, bueno Unos guantes Y esto de la próxima De cadete 25 minutos De suministros rápidos Tenemos 35 ¿Y eso qué es? Para conseguir suministros más rápidamente Está bien Está guay Y los guantes Jopé, no nos ha salido nada interesante por ahora Sí, como que no O sea, me refiero... Vale, sí Pero me refiero Que en estos últimos suministros No ha salido algo que te diga Que tú hayas dicho ¡Oh! Pues eso Ya Así que... Sí, que estés por ahí escondidita Tenía una royalty Sí, que se lo tenía Que no se daba cuenta Me tenía callado Encima Encima no lo había visto Desde luego Lo de ella tiene pecados Venga, Alfonso Aga aquí Vamos allá Al siguiente Vamos a ver lo que nos toca Nos toca Un parachupe Cadete Parece que dice un parachoque Cadete Armamento de escopeta marina Nada Y botas de médico de santa Bueno Bueno Bueno, algo Algo No vamos a ir muy rápido tampoco No vamos a estar Claro Vamos a abrir el último suministro normal Vamos a ver Nada A por él Algo nuevo Cadete profesional y cadete ¿Esa arma cuál es? Automática reduce el retroceso con el tiempo Mejor de su clase en precisión Mejor de su clase Vale Bueno, pues no está mal ¿Eh? Pero a ver O sea ¿Cuántos suministros tenemos? Tenemos Vale Estamos saliendo Y se nos está perdiendo O sea, estamos saliendo Y estamos perdiendo Estos dos suministros Tenemos que abrir otro más O sea Tenemos que abrir Este, este Y va a empezar otra vez Pues venga, vamos a seguir No tenemos que salir Pues abriendo Pues vamos a ver Adelante Como ya no esto va a tocar Eso al azar Así que vamos a ver Pues vamos allá Pues no creo que salga Algo nuevo Profesional Cadete Profesional Bueno Nos va saliendo cosita Pero yo creo que vaya a salir Algo de élite Yo que sé Como una royalty Nice Bueno, no está nada mal Vamos a ver Siguiente suministro Vamos a abrir el siguiente suministro Que no me salía Vamos a ver Que nos toca Élite Un exo Un exo Bueno Jope Ya podría haber salido Ful fluorescente ¿No? Azul bonito Así O verde llamativo O rojo No de ese color Tipo Camuflaje Que eso ya está más Que he visto Bueno Vamos a ir ya Con lo pesado Esperate Sale para atrás O sea Dale para atrás Vuelve a entrar O sea Ya solo queda eso ¿No? Los cuatro avanzados Sí Ok Pues nada Estamos en la recta final Y vamos a abrir los cuatro Súper avanzados suministros Y así que Alfonsi Cuando quieras Vamos allá A ver que nos toca Algo bueno por favor Algo bueno Algo bueno Máscara de bichador Bueno ¿Qué es eso? ¿Eso parece de un superhéroe? ¿Verdad? Sí Que sí Qué guapo Qué guapo A ver A ver si nos toca algo Yo que sé Ahí de élite Algo chachi Élite ¿Tienes una máscara de bichador Élite? Sí Pero eso se lo es Claro Es lo que quieres Un arma Claro Claro Pues venga Alfonsi Dale Dale Y que sea lo que Dios quiera Ahora hay que Vamos allá A ver Cadete Élite Raydriver Y cadete Y sport Oh, mira Élite Qué guapa el arma ¿No? Esta no No la había visto ¿Cuál es? La élite La Raydriver Es la RW1 Raydriver Pero no sé La que tenemos nosotros La de oro La de oro Pero élite Está bien La secundaria de oro ¿Y la otra de la esquina? Esta estaba guapa Está guapa Bueno, no está mal Bueno Bueno Abrimos el segundo suministro O sea, el tercer suministro A mí me está Una cabra Élite Un exo Un exo De élite Pero es que es feísimo Es feísimo ¿Por qué no sale ¿Por qué no sale uno de florecente? Es que ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? No ¿Para qué? Nos dan Los El sos estos Todos sos Pero bueno Da igual Mira los pantalones Y Y Alfonso Estarte quieto Y el láser Ese profesional Y ya está Que ya tenemos Que ya tenemos Así que nada Bueno Nos queda La manita A ver si nos toca algo La manita Manita Le doy la manita a Alfonsi Para que nos dé suerte Y A ver Cadete Élite Élite No tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Yo que sé Ya se podría Me acaba de tocar un casco O sea ¿Hola? ¿Qué? Es Eso Es un cerebro Es un cerebro Cerebro Ay que asco Ese es asqueroso Y luego Bueno ya no te digo ya El ex O sea Si los de antes eran feos Este es peor Es increíble Es increíble Es que yo que sé Por lo menos Que juntes Tres exos de élite Que juntes Tres exos de élite Que ya tenemos aquí Pero espera No no Pon el último diseño Ponlo O sea Pone exos de paracaidista Dime tú ¿Qué nombre es ese? Se supone Que eso sirve Para saltar alto Y que no te caigas Pero que tiene que ver Con un paracaida En fin Que nada Que no entiendo No lo entiendo O sea La única chachi Que nos ha tocado Es la ride driver La ride driver La máscara La máscara Máscara Y poco más Esto y Y esto que es de refuerzo Y todo eso Que yo pienso que eso servirá Y la royalty Ya nos podría haber tocado Otra cosa Y la camisa Esa que yo quería Espérate Que quiero mirar una cosa Ponle el casco de cerebro Ese Que yo quiero verlo Es que yo quiero verlo Cosa fea Tío Es que cosa fea Se parece al juego este Al de los ser ¿Te acuerdas? Al de los ser Ah sí Los ¿Cómo se llamaban los? Los hidraliscos Tío Igual Igual Bueno A ver el otro El de elite Bueno ¿Y el de arriba? Bueno Nada Que no me gusta ninguno O sea Ninguno Pero bueno Da igual Y ya los demás Pues eso Mira Este es el que tenemos nosotros Bueno Este está yo ahí No está mal Tío Ya no podría haber tocado Yo que sea Pues Pues nada Yo le doy un 50% Bueno ¿No? Un 50% 25% Nada Cuando consiga más suministro Y demás Pues haré otro video Para Para abrirlos Y que lo podáis ver Y que nos toque algo chachi Y que nos toque algo chachi Si Si tenemos suerte Lo único chachi Es la royalty Y la La fan de Pues sí Ya está Y Y ya está Y la ride driver Sí Pues nada chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el video Esperemos que la próxima vez Nos acompañe más la suerte Un beso a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!